Ya parió, claro, tiene el bebé por fuera No, señora está viva de milagro No, marica, señora, te acústale No, viva, ahí viva la señora, increíblemente No, marica No, marica No, toca atrás, toca atrás No, ya no hay nada, ya no hay nada, 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 nada Ya, ya, ya Por favor ¿Cómo se puede grabar? ¿Vale?